Aquí está el pollito que estoy haciendo. Aquí veis, patatitas, cebollita y el pollo sazonado con una salsa muy rica que acabo de hacer. No sé si la podréis ver, pero ahí está. La salsa que he creado para el pollito. Así se ve un pollito que estoy aquí haciendo. Mmm, tiene una pinta deliciosa. Bueno, pues nada, ya os comentaré por ahí qué tal me ha salido. Chao. Chao. Chao.